Daniel Roy Gilchrist Novoa, así tenía que ser hijo de Álvaro Novoa para tener ese curioso nombre, guayaquileño de apenas 36 años de edad, al menos registra el número de cédula de identidad ecuatoriana, vinculado a la actividad empresarial desde los 18 años, fundó su propia empresa DNA Entertainment Group. También se desempeñó como director comercial y director naviero de la Corporación Novoa, o sea, la empresa de su papá y de su familia en general. Sus estudios superiores los realizó en los Estados Unidos. Es licenciado en Administración de Negocios y Conducta Organizacional de la Escuela de Negocios de Nueva York. En su perfil personal, Novoa se apunta a algunas maestrías en Administración de Negocios, en Administración Pública, en Comunicación Política y Gobernanza, aunque en Cenecit se registra o avala un solo masterado en Administración de Empresas. En la incursión política, vamos a verlo. Con 23,723, que representaban el 12,6% de votos, fue legislador de la disuelta Asamblea Nacional en 2021. Participó por el Movimiento Ecuatoriano Unido. Mientras duró el legislativo, ocupó el cargo de presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo y Microempresa. Presentó dos proyectos de ley allí como legislador. En la votación para someter al juicio político a Guillermo Lazo, no asistió. Fue su alterna quien votó y lo hizo a favor de enjuiciar al presidente. Novoa Asim es hijo del empresario y excandidato presidencial Álvaro Novoa Pontón y de la exlegisladora Anabela Asim. Ahora vamos a ver cómo van esos impuestos. Bien, ahí tenemos Nando, si me ayudas. Así es, Blanquita. Bueno, el registro del 2023 en el periodo fiscal en curso señala que pagó por impuesto desde la salida de divisas 5,496 dólares. Uy, se nos fue. Ahí fue. Ya. Y si ves el historial, en el 2022 también por impuestos a divisas pagó 4,140 dólares. Y su tónica desde el 2021 ha sido sobre estos valores, ¿no? En el 2021 precisamente pagó 5,953 y los años anteriores un poco menos. Sin embargo, en el 2017 registró un gran incremento por el impuesto a la salida de divisas de 24,390 dólares, ¿no? Ay, bastante dinero. Bueno, no es para nada sorprendente viniendo de una familia como los Novoa. Y vamos a ver también su declaración patrimonial de acuerdo a la Contraloría General del Estado, que ese clip también lo tenemos disponible para que Producción, por favor, nos ayude. Novoa ha registrado en la Contraloría General. Es la GCE, video 2, para que estés allí, Marito. Listo, esperemos un momentito. Bien, para tenerlo en pantalla, bueno, les adelanto. Daniel Novoa ha registrado ingresos por 8 activos, por 869,848 dólares. Desde eso, su patrimonio. Y además tiene activos por 643,000 dólares. Imagínate vos, bueno, está en el intermedio de la gente pudiente de este país, ¿no? Sí, y de hecho hay que analizar esa declaración juramentada de qué año es, de la última que se... La última, claro, pues 2021. Cuando fue legislador. Cuando fue legislador, entonces ahí tenemos a ese... Bueno, y ese, señores, es Daniel Novoa.